Así que se puso muy tensa la cosa, Shakira cara a cara con su ex-suegra, la madre de Gerard Piqué. Han cambiado las incidencias a lo largo del tiempo. Es por eso que hoy quiero presentarte, Shakira y ex-suegra se encuentran cara a cara. Este fin de semana hubo mucho movimiento en la casa que compartía Shakira con Gerard Piqué. Y es que Milán, el hijo mayor de la expareja, ha soplado las 10 velas en una celebración, que viene marcada ineludiblemente por los últimos acontecimientos. Para empezar, el jovencito e indiscutible protagonista de esta fecha. Apareció en el coche junto a su padre. Sentado en el asiento de copiloto, mientras ambos se dirigían a casa de los padres de Piqué. Pasaban entonces con el vehículo por delante de la mansión de Shakira, domicilio que hasta hace menos de un año compartía con el ex-jugador del Barcelona. A continuación, toda la acción se ha trasladado a las puertas del hogar de la intérprete de Te Felicito y Monotonía, donde veíamos llegar a una serie de envíos, hechos por encargo destinados a la fiesta en honor a Milán. Las cámaras de la prensa captaban como parecía un trabajador, que les llevaba un pastel de cumpleaños dentro de una caja de cartón y otra persona la recogía en la puerta, lo mismo que sucedía cuando han llegado una serie de juegos infantiles, para la celebración que tendría Milán en casa de su madre. Testigo de todo ello, era también un pequeño grupo de fans que se ha quedado un buen rato delante de la vivienda de Shakira, donde primero le cantaban el cumpleaños feliz a Milán, y después terminaban entonando la letra del último hit mundial de la cantante, titulado Bizarrap Music Sessions número 53. También veíamos como Tonino, hermano y mano derecha la estrella de la música latina, salía por unos instantes de la casa familiar, para grabar en video a estos seguidores, y agradecerles el detalle de estar ahí presentes. La cosa no quedaba ahí, puesto que los padres de Gerard Piqué, eran igualmente grabados cuando accedían a su hogar, dentro del automóvil en el que iban montados. Entre los invitados a la celebración ha asistido el hijo pequeño del exjugador holandés Patrick Kluivert. De hecho, el delantero del barca y también su director de cantera, acudía después en taxi a recoger a Shaheen, como se llama su retoño, que actualmente tiene 15 años de edad. Por el momento, se desconoce si la intérprete de la bicicleta y el huaca huaca, ha tenido contacto directo con Gerard Piqué, o lo ha evitado a toda costa por el cumpleaños de Milán. Pero lo que es seguro, es que la fiesta de cumpleaños se ha organizado en casa de Shakira, y no del lado de la casa de los padres de Piqué. Recordemos que la mansión de la cantante, se conecta a través del jardín y la piscina con otros dos chalés, el que pertenece a los padres de Shakira, William y Nidia, así como con el de los progenitores del exfutbolistas Johanny Monserrat. En cualquier caso, la fiesta no ha tenido nada que ver con años anteriores, cuando este día tan señalado, lo vivían todos juntos en armonía. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, nos vemos en la próxima ocasión.